En el marco de lo que es la celebración del mes del niño es que el CENAME, junto a otras instituciones de gobierno, así como entidades privadas, organizaron la Feria del Niño, actividad lúdica que permitió que padres e hijos pudiesen divertirse y pasar un momento en familia. La directora regional del CENAME, Paula Soto, señaló que los niños tienen el derecho a contar con espacios de esparcimiento y entretención y que los adultos tienen la obligación de entregárselos. Nosotros quisimos partir el mes de agosto celebrando el Día del Niño con esta actividad lúdica, relevando un poco el derecho que muchas veces algunos papás no saben que tienen los niños a divertirse, a tener derecho a un lugar seguro en el cual ellos ser felices y recrearse, tomando en cuenta que como la etapa del desarrollo en la infancia es la única etapa en la que podemos ser plenamente felices, después empiezan los cuestionamientos cuando crecemos. Y nosotros como adultos tenemos la obligación, cada uno desde nuestra esfera, de asegurar a los niños esos espacios. La actividad estuvo dividida en dos aspectos, una netamente enfocada en los niños, donde pudieron disfrutar de los diversos estandes de diversión y la otra estuvo relacionada con la Plaza de Justicia y Feria de Oferta Pública, donde los padres pudieron informarse acerca de la oferta que existe en el ámbito infanto-adolescente. Entre las entidades participantes estuvo presente la Oficina de Protección de Derechos de Infancia de la Municipalidad de Iquique, quienes son uno de los colaboradores del Sename. Nosotros como OPD a través de la Municipalidad de Iquique somos parte de los colaboradores del Servicio Nacional de Menores y en esta oportunidad hemos sido convocados a celebrar el Día de la Convención Internacional de Derechos del Niño en esta actividad que está organizada por el Sename. Nosotros como Oficina de Protección de Derechos de Infancia trajimos el derecho a recreación a través de juegos tradicionales como la cuerda y el elástico. La OPD también hizo entrega a los niños que participaron de la feria de unos pasaportes a los derechos de infancia, donde se les enseña a los menores sus derechos. Muy entretenida porque los niños se divierten. ¿Sí? ¿Has pasado bien? Sí, muy bien. ¿Qué te gustó más? Los juegos inflables y el carro de bomberos. ¿Sí? ¿Te subiste ya o no? No. ¿Te vas a subir ahora? Sí, a ver a hacer la fila. Me parece divertido porque después del terremoto y eso, creo que, no sé, me parece divertido. ¿Necesitas distraerte? Sí. Bien, estoy con mi mamá, estoy atendiendo aquí, es la jefa de opción, me pasé muy bien aquí con el show, con los juegos y todo lo demás. ¿Y cómo lo has pasado en la actividad? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que te ha gustado más? Los bomberos y los fuegos inflables. ¿También te pintaste la carita? Sí. Sí. En la feria también estuvieron presentes el intendente Michel Cartes, acompañado del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quienes recorrieron los diversos stands donde compartieron con los niños y aprovecharon de jugar un poco. Según señaló la directora regional del Sename, durante el resto del mes, continuarán realizando actividades enmarcadas en la celebración del mes del niño, las cuales estarán enfocadas en dar a conocer el resto de los derechos de los menores, como son el tener salud, acceso a educación, entre otros. ¡Suscríbete al canal!